En Clave Caye es el programa cultural que la Caja Inmaculada puso en marcha hace 20 años. De manera ininterrumpida, la entidad organiza diversas actividades que engloban diversas disciplinas y para todos los públicos. Para celebrar este 20 aniversario, En Clave Caye presenta su nueva programación. Teatro, música, charlas, cine y literatura se dan cita en abril. Para nosotros es una gran satisfacción en una época como la actual, donde la crisis está inmersa en la sociedad, nuestra apuesta y nuestro compromiso con la sociedad turolense. Como podréis comprobar, la mayoría de las actividades son gratuitas. Solamente hay dos que están subvencionadas, obviamente, incluso tienen un precio especial para clientes que hay. ¿Y por qué? Pues porque gracias a los clientes que depositan la confianza con nosotros podemos hacer estas actividades. Cada mes, numerosos turulenses reciben en sus casas el boletín oficial de la entidad, con toda la programación que se nutre, además de la colaboración con otras instituciones, asociaciones o entidades. El En Clave Caye sabéis que es un juego de palabras, tanto para designar que hablamos En Clave Caye, con un estilo que intentamos que sea cercano y coordinado siempre con instituciones, con asociaciones, con grupos de la ciudad. Esa queremos que sea una característica y también que haya un enclave, un lugar de referencia en la ciudad. El ciclo de conferencias Tu Planeta te necesita, teatro, un encuentro literario con Gustavo Martín Garzo, conciertos de cámara, polifónicos del grupo Ocarolan y el cine en versión original y el Cineforum, en colaboración con Cáritas, llenan el mes de abril de Cultura. Surge hace tres años esta actividad que se denomina Conciencia con Cine y cuyo nombre ya indica que lo que se pretende es ayudar a reflexionar con otras miradas sobre el cine. Hay determinados aspectos cinematográficos, determinadas películas que efectivamente no están en los circuitos comerciales o no son de los circuitos comerciales y hay que ofertar una posibilidad de en formato DVD que se puedan ver, se puedan disfrutar y se puedan comentar. Y ahí surge esa colaboración de Cáritas con la CAI, que desde mi punto de vista es muy positivo. Los debates y diálogos que se entablan tras las proyecciones enriquecen aún más la proyección. La actividad cultural en la ciudad de Teruel es muy intensa y se estudia la posibilidad de crear una agenda para su coordinación. Bien es verdad que hay un tema que no he conseguido y que me gustaría que en el futuro, e insistiré desde el Ayuntamiento en la responsabilidad que tenga, insistiré en un asunto que considero importante, que es una agenda de coordinación de los actos, porque es muy necesaria para una ciudad donde se realizan muchas más actividades de lo que la gente cree. No hay semana en la que no tengamos tres o cuatro actividades fomentadas u organizadas desde el Ayuntamiento, desde distintas asociaciones o instituciones, como es el caso de la CAI. La mayoría de las actividades de enclave serán gratuitas, con la excepción del teatro y el concierto de Ocarolan.